Si quieres limpiar tus venas, este sencillo pero beneficioso remedio es para ti. Y antes de continuar, te recuerdo, si te gustan nuestros temas, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tener las arterias taponadas puede causar, por ejemplo, un ataque cardíaco. Por esto, es muy importante buscar remedios naturales para limpiar las arterias y mantenerlas libres de toxinas. Hay alimentos que pueden ir taponando las paredes de las arterias hasta obstruir completamente el paso de la sangre hacia el corazón y desde este órgano a los demás. Esto es muy perjudicial para la salud. Los ingredientes a utilizar el día de hoy son Un pedazo de una zanahoria Y la mitad de una piña Por cada mil habitantes a nivel global, se diagnostican anualmente entre 90 y 100 nuevos casos de obstrucción del sistema venoso. Es por esto que hemos preparado esta bebida. Las zanahorias contienen muchas propiedades y las mismas la convierten en un poderoso alimento que contiene agua, fibra, minerales, antioxidantes y otros elementos que ayudan en gran medida a nuestra salud. La piña La piña es una fruta rica en agua, vitaminas y minerales. También contiene antioxidantes. Estos nutrientes estimulan la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo. Igualmente, es muy baja en calorías. Preparación Después que tenemos nuestros ingredientes, lo introducimos en nuestra licuadora, agregamos un vaso de agua y procedemos a batirlos. Dime en los comentarios desde donde ves nuestros videos y con cual frecuencia utilizas estos ingredientes. Para reducir el colesterol y gozar de una buena calidad de vida, es muy importante modificar los hábitos alimenticios. Además, evitar aquellos alimentos que puedan generar acumulación de esta sustancia en nuestro cuerpo. Este zumo es capaz de controlar este problema. Tómalo todos los días, preferiblemente en ayunas y te sorprenderán los resultados. Espero y te haya servido de mucho. Hasta la próxima.